Más de 300 jóvenes de diferentes partes del país asistieron al encuentro Explosión Juvenil 2017 en la Iglesia Divina Misericordia. Tenemos jóvenes desde Darien hasta Chiriquí y bueno es una actividad muy bonita que ayuda a los jóvenes a que acerquen al Señor, a que dejen la vida de vicios y que sea una vida más sana en Cristo Jesús. Hay mucha juventud que necesita de Dios, mucha juventud que tiene sed de Dios y pues muy contentos de que estén aquí buscando ahí jóvenes que ni siquiera conocen de iglesia y han venido. El evento contó con expositores internacionales, entre ellos el padre Juan Pablo Montilla desde Colombia. Como una bendición y actuando rectamente, sin hacerle dan a nada, cierre sus ojos. En este encuentro queremos que los jóvenes renueven esa fe, que se aferren a Jesucristo, como decía hace unos instantes, aferrarse a Jesucristo y tener a Jesucristo como la base fundamental de la vida. El joven Joshua Botello vino desde Renacimiento, provincia de Chiriquí. Alega que su vida está siendo transformada gracias a la palabra de Dios. Es evidente el cambio, la presencia de Dios se siente dentro de nosotros y a nivel general todos estamos muy contentos de ser parte de esto. Que sigamos adelante en este camino, busquemos de Dios y tratemos de ser cada día mejor para Él. Explosión Juvenil es un encuentro católico y en 21 ocasiones se ha celebrado en Panamá, con el fin de acercar a la juventud hacia el cristianismo y así alejarlos de los malos pasos. Con cámara de Gerald Berry, Félix Antonio Chávez, Next Noticias. ¡Gracias!